Ha pasado más de un año desde que Roel Sánchez asumió las riendas del gobierno regional de Arequipa y ahora un nuevo escándalo envuelve a su gestión, pues lejos de deslindar con presuntos actos de corrupción, ahora pretende adquirir patrulleros presuntamente sobrevalorados bajo la modalidad del IOR. Lo curioso es que se trataría de los mismos vehículos con sobrecostos que el gobierno regional de Arequipa pretendió direccionar a favor del consorcio Virgencita de Chapi en diciembre del año pasado, como lo denuncia el consejero Miguel Ángel Linares Riveros. Si son las mismas necesidades de los 25 patrulleros y ahora dicen que son 50, sería pues el frustrado proceso. Lo que yo indico, porque si la mirada de este gobierno era retomar en la modalidad de IOR y en el 2021 ya hubo IOR, por qué el año pasado convocaron a licitación pública e insistieron al declarar desierto en el proceso de compra simplificada, que es el que yo denuncié. Entonces ahora vuelven a retroceder a IOR, pero equivocadamente en fraccionamiento. Entonces sí nos tiene que explicar el gobernador y el gerente general por qué están haciendo esto. Exitosa Perú accedió en exclusiva a cinco resoluciones firmadas por el gerente de infraestructura Alfredo Sirena Uria, que aprueba la ejecución de los IOR para adquirir patrulleros destinados a las comisarías de Chibay, Ocoña, Arcata, Andagua y Cabanaconde por 298 mil soles cada vehículo, es decir, al doble de su precio del mercado. Sorprendentemente, el costo de los patrulleros se elevó en más de 100 mil soles, a diferencia del año 2021, cuando el ex gobernador, hoy preso, Elmer Cáceres Llica, intentó comprar una flota de camionetas con similares características y bajo la misma modalidad para fortalecer la seguridad ciudadana. Lo que nos llama la atención es el precio, porque fíjense, en estos IOR que fue en el 2021, les doy el dato exacto, la cifra que convocaron fue de 190 mil soles por camioneta, y hoy estamos hablando de 298 mil soles. Este nuevo intento revela la intención del gobierno regional de Arequipa por adquirir patrulleros a altos costos e incluso con presuntos direccionamientos. El abogado especialista en temas municipales, Jorge Sumari Buendía, explica que la adquisición de estos patrulleros es, a todas luces, irregular, puesto que se fraccionó la compra. Se podría hacer la adquisición de estos patrulleros a través de esta figura del IOR, pero tendría que hacerse en bloque todos los patrulleros que van a adquirir. Eso corresponde, pero resulta que se pasa en pie del monto. Entonces, el objetivo es cómo comprar por partes. Entonces, no me sobrepaso del monto previsto, el mínimo que me establecen. Aquel de la transparencia exige que se compre en bloque y pueda competir con otras empresas, con otros mercados, donde yo tengo que ver el costo-beneficio y no el costo único monopolizado. El gerente regional de la Contraloría en Arequipa, Hugo Alonso Ponce Cámara, señala que la obtención de la flota de unidades para la policía a través de la modalidad de IOR pierde legalidad, porque el gobierno regional pretende elaborar un expediente para cada patrullero, lo que significa un retraso en la celeridad del proceso. En realidad, esto no es una obra. La lógica te dice que no deberías tratarla como obra. ¿No es legal comprar un vehículo a través de este IOR? No es que no sea legal. Digamos que no es lo más eficiente, porque es una compra. Podría ser tratado como una adquisición masiva de activos. Lo que ha hecho el gobierno regional es aprobar la adquisición de 50 vehículos a través de 50 IOR. Lo que han hecho es aprobar 50 IOR, 50 expedientillos chiquitos para cada una de las comisarías que en teoría van a ser beneficiadas. Pero así compres o así tengas 50 IOR, la lógica de la ley de contrataciones es de que puedas hacer más eficiente el proceso. Una sola compra. Bingo. Un solo proceso. Otra situación que llama la atención es que la compra de patrulleros bajo la modalidad del IOR, el consorcio Virgencita de Chapi podrá participar. Sí, ese consorcio, que fue el único postor que ya venía acondicionando los vehículos en noviembre del año pasado, a pesar de que no había firmado el contrato. El gerente de la Contraloría de Arequipa confirma esta posibilidad. ¿Podría nuevamente presentarse un consorcio, que no creo que sea Virgencita de Chapi, sería un escándalo, pero con las mismas camionetas que ya tienen en stock? ¿Podrían hacerlo? Sí, claro que sí. ¿Y eso generaría alguna irregularidad? A ver, si yo pido un vehículo y el vehículo cumple con las condiciones, no necesariamente. Las desacertadas decisiones del gobernador regional, Roel Sánchez Sánchez, y sus funcionarios de confianza, lo llevaron a sumar mayores anticuerpos políticos. Es el caso de la consejera Marleni Viviana Arminta Valencia, quien a pesar de ser de su agrupación política, advierte que no permitirá compras irregulares. Me parecería un gran error. Me parecería una inconducta funcional, porque no podemos gastar por gastar un dinero público. Así que vamos a corroborar esta información y posteriormente daremos nuestra opinión un poco más centralizada. Hemos pedido todo el proceso, hemos pedido cuáles son esas fichas, cuáles son esas IOAR que han utilizado. Estamos pidiendo un informe debidamente detallado, tanto a Gerencia General, a Administración y a Logística, que son las personas que se encuentran y son los funcionarios quienes que finalmente tendrían que esclarecer este aspecto. Pese a las presuntas irregularidades en este nuevo proceso, el consejero por la provincia de Islay, Juan Carlos Huancamolero, no cree que haya nada irregular, evidenciando ser un escudero de la gestión del gobernador Roel Sánchez Sánchez. No me parece irregular. ¿Por qué? Porque nadie va a cometer un delito a la luz del pueblo y de las investigaciones anteriores. Bueno, no iban a cometerlo en la anterior compra. Entonces, señor Huancamolero, usted no va a fiscalizar. Así como lo escuchó el consejero poco conocido, Juan Carlos Huancamolero, además de eludir su labor fiscalizadora, lanza amenazas a los periodistas de Exitosa que cuestionan las compras de los patrulleros. Señor Huancamolero, ya no lo molestamos, ya no lo molestamos, ya no lo tome como amenaza. Pero va a ser pendiente de ustedes. Sí, hágalo, hágalo, por favor. Ahora, mire, y eso que usted acaba de decir a mí no me asusta ni lo tome como amenaza. Por el contrario, más bien escuche las denuncias que hacemos en Exitosa para que fiscalice bien. A mis padres, los vamos a tener presentes. Igualito, de la misma forma, yo también los voy a tener presentes. Muy bien, un saludo. Contrariamente a lo que pasa en Arequipa, en Puno, hace pocas semanas, el Ministerio del Interior compró patrulleros a solo 169 mil soles. Y recientemente, el gobierno regional de Lambayeque compró cada patrullero en 131 mil soles, precios muy inferiores a los 298 mil soles que pretende comprar el gobierno regional de Arequipa, bajo la excusa que el costo incluye mantenimiento. Indirectamente o no, el gobernador de Lambayeque dejó el mensaje que cuando no se roba, se puede comprar más patrulleros. Escuche usted mismo. Han sido adquiridas poco más de 130 mil soles cada una. Y sí quisiera que el pueblo por lo menos reconozca de que cuando no se roba, sí alcanza para comprar más. Cada vez son más los indicios de corrupción que salen a la luz en la gestión del gobernador Roel Sánchez Sánchez. Indicios que le han contado en carpetas fiscales y allanamientos a su vivienda, que por el bien de Arequipa deben parar.